Sujetos que se estarían haciendo pasar como integrantes del Clan del Golfo estarían intimidando y extorsionando según credos a los campesinos en San Pablo Sur de Bolívar. Está sucediendo allí, a los finqueros los vienen extorsionando, los vienen amedrantando y que en algún momento corren el riesgo de ser desplazados como tal. Ese es el accionar del Clan del Golfo como tal, también hay presencia permanente del ELN más arriba ya en la zona de Patio Bonito donde permanentemente ha hecho presencia el ELN y hay unos escenarios de operaciones contra insurgentes que también vienen siendo epicentro en la zona rural del municipio de San Pablo. Los hechos al parecer se vienen presentando porque según Iván Madero, San Pablo es un corredor para sacar cocaína de la región. Allí es permanente el tema de seguridad y de violaciones a los derechos humanos, teniendo en cuenta que San Pablo es el corredor de la comercialización de la droga, del traslado de la parte rural al casco urbano y a partir de ahí se trae hacia Barranca Bermejo, se mueve hacia otras cabeceras municipales como tal y sale de aquí de la región. Tenemos información que ese corredor lo componen tres veredas, Las Aullamas, El Rosario y otras veredas que son de influencia del Clan del Golfo. Agrega que las comunidades se sienten desprotegidas. Eso no hay ningunos avances frente al tema de garantías. Como le hemos dicho anteriormente, el municipio más adelantado en rutas de protección, en brindar garantías a los líderes sociales a nivel rural y a nivel urbano es Barranca Bermejo. Pero en el sur de Bolívar hay una gran debilidad institucional. Nadie le garantiza la vida a nadie, nadie le garantiza la permanencia en el territorio a ningún campesino, a ningún poblador del municipio de San Pablo. Constantemente son las denuncias que hacen los líderes y lideresas aquí en la fiscalía, en personería. Alrededor de 600 mil pesos, según credos, le estarían cobrando miembros de una presunta banda delincuencial a los finqueros.